hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 recordemos una suculenta sopa de murciélago un guiso de culebra anfibia o un estofado de gato montés todavía no se sabe a ciencia cierta cuál era el platillo que llevaba en mente el chino o la china que salió del populoso mercado de wuhan cargando en su cesta el portador del covid-19 para los que quieren creer que salió de una comida cuando yo creo y estoy convencido que esto es el mismo sars 2.0 un virus que tiene un nombre de robot pero que vino a resultar un coloso invisible de moco y baba que ha paralizado actualmente a todo el planeta y allí en adelante todo fue toser estornudar y expeler chispazos de saliva y viscosidades pulmonares que dicen los científicos eslabonaron una gigantesca cadena bacteriana una confabulación de células calciformes que se coló por todos los circuitos económicos hasta irrumpir en escenarios tan privilegiados y asépticos como la bolsa de valores del mundo derrumbando el portafolio de acciones más prudentes y mejor estructurado del planeta hasta el bitcoin se fue al piso vea usted que poca cosa somos los mortales las ciudades más atractivas del mundo se vaciaron los más vastuosos escenarios la otrora vibrante la gran la gradería deportiva se han quedado desoladas al contrario de las salas mortuorias que son ahora uno de los sitios más concurridos y animados uno de los negocios mejor cotizados quien hubiera podido imaginar el descontento que hoy dobla las orejas de mickey mouse abandonado por sus millones de fans o la soledad que rodea a san pedro en su espléndida basílica o a los corceles de fontana de trevi o a la venerada armazón de la torre eiffel los amantes del cine de distopías han tenido toda una obra maestra ante sí en vivo y directo contagio pánico quiebra y más pánico es la ruta que llevamos qué odiosas son esas mismas populares que uno tiene por ridículas hasta inexorablemente se cumplen y no queda otra cosa que rumiar tildando las de pavosas lo digo más que todo por los venezolanos que hoy tristemente nos toca recordar que la desgracia nunca vienen solas justo cuando el mundo se ahoga en un mar de fluidos infectos el rey de arabia saudita declara una guerra de precios petroleros y por lo visto el barril de crudo pronto valdrá menos que un barril de mocos con más razón el nuestro que es más espeso y más pesado como dicen los técnicos el contrasentido radica en que lo esperable era que la lumpia se la fumaran los chinos y no los señores árabes a menos que un porro de repollo relleno de carne camellar o de roedores del desierto tenga los mismos efectos alucinógenos este loco nos termina de empujar al barranco justo a nosotros que estamos como murciélagos ancochados hasta esta semana y cuando ya el coronavirus nombre más popular de la enfermedad había sido declarado pandemia en venezuela seguía siendo una tierra supuestamente virginal a salvo de ese flagelo si algún simil cabe es que esa alegría de tísico se disipó el día viernes cuando oficialmente se informaron los primeros dos casos venidos en el vuelo de iberia y se especulaba de otros casos en el estado zulia un día antes maduro había anunciado la emergencia permanente de todo el sistema de salud bueno que la emergencia de los 26 hospitales nacionales es permanente y de vieja data lo sabemos de sobra todos los venezolanos de mí del mismo modo no hubiera sido que anunciaran el hundimiento del titanic que se pandeó la torre de pisa o que se incendió el hinderborg vaya caliche para ese mismo es que frente a la pandemia venezolana esta considera hoy en día uno de los países con mayor vulnerabilidad venezuela como podemos en las condiciones del caos a las que nos trajo los que erradicaron lo que siendo radicales bautizaron la peste roja con tener la propagación más vertiginosa del virus chino si no tenemos medicamentos si no tenemos un sistema de salud preparado cómo le vamos a hacer frente a esa pandemia ator de pensar en las horas que vendrán a venezuela maduro habló de la emergencia se quejó del petróleo a 23 dólares y tal vez por eso mismo mientras todos los países están destinando una buena cantidad de recursos para combatir el flagelo no nos ofreció ni medio petro devaluado para resolver el nuestro dijo si que los chinos van a enviar un sobrante de sus muestras médicas para diagnosticar la enfermedad peor es nada dice otra máxima pavosa se han paralizado las clases las concentraciones humanas sobre todo si son de la oposición pero curiosamente no se ha detenido el servicio del metro uno que lo padece en su hacinamiento en su insalubridad en la condensación de humores en los olores parecidos quizás a los que se respiraban en el mercado de gujan cree usted que es una medida urgente con todo y eso que significa paralizar caracas por extensión de los valles del tu y más allá de otro modo tendremos que apodarlo el gusano mortal refiriéndose al metro de caracas título que vendría bien para un film sobre la dispotía criolla imaginando el futuro inmediato uno ve las hermanas santa muy cerca llena de imágenes surrealistas que ni salidas de la mente de anticlerical buñel imaginemos por un momento el nazareno de san pablo más sólo que mickey mouse suspendidas las procesiones que parsiminosamente había atravesado esta urbe desde los tiempos coloniales a la quiebra hoy en día de los vendedores de velones de incienso de rosarios o de estampitas de santos con todo y eso yo que no soy ningún modelo de devoto en ese sentido prefiero encomendarme al cristo mismo al cristo mismo antes que confiar en las medidas de sanidad que planteó nicolás maduro al fin y al cabo eso es leyenda que la noble y antigua figura venida de sevilla ya salvó a este pueblo de otra pandemia tanto que a decir de andrés el hoy en aquel momento por exceso de trabajo se abrevia la absolución mira cielos una tapia un limonero en la frente de la imagen un rebote de verdor y el grito milagro 20 manos arrancaron la cosecha de curación claro no todo hay que dejárselo a la fe que la ciencia sabe lo suyo en prevención el coronavirus haga gárgaras de agua tibia con sal povidine metadine y si les gusta lo salado páseselo con una cervecita bien fría dice el refrán lo asegura que no le va a pasar nada de lógico sobre todo la segunda fase del tratamiento para combatir ese flagelo que nos aqueja desde hace 20 años no apelaremos al señor dios de los ejércitos porque aquí a cualquiera por menos lo acusan de golpista y más se llama al dios de los ejércitos pero si vale la pena unirse en la acción y levantando el optimismo hacerle como los caraqueños de antaño un guiño al nazareno y para y para frasearlos con fervor la peste roja aléjanos señor de esa peste roja aléjanos señor esto es un segmento de un escrito titulado el nazareno contra el virus que fue escrito por gregorio salazar muy interesante quise compartírselo más en este tiempo yo aquí pensando como loco porque rato se me mete loco me pongo a imaginar a devariar a pensar qué pasaría si todos aquellos amigos y hermanos de la causa que dios los guarde de verdad por encima de todas las cosas pero qué pasaría si estas personas que llegan a quedar infectada del coronavirus comenzaran a hacer la tarea de visitar a cuanto chavista hay qué pasaría si alguien se acercara a miraflores de nuestros hermanos de resistencia que lamentablemente quedará infectado y se acercará a saludar al edecán a saludar al guardaespaldas a saludar a los amigos de los enchufados rojos nada más piensen por un momento qué pasaría ahí se la dejo pobres chavistas pobre chavista si algún desquiciado opositor se le acercará pobre chavistas llegó la pandemia a venezuela a cuidarnos a cuidarnos a ponernos en las manos de dios y a ver qué pasa hasta aquí la información habló para ustedes su hermano y amigo filósofos777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y como siempre mil bendiciones gracias y y y Gracias.